buenas bienvenido a mi canal de youtube mi nombre es maribet lópez en este canal hablamos de astrología aceites esenciales tarot oráculo de la luna energías chakras de todo un poquito en esta ocasión vengo a hablarles de un astrodatito que se está sintiendo desde hace ya bastante tiempito que es la conjunción de marte y venus bien sólo para que tengan una idea yo sigo astrología tradicional y de zodíaco tropical para que tengan un leve contexto así como que más o menos en que me baso cuando doy información y mi sistema de casas es el sistema de casas enteras así que bueno eso en este vídeo no es relevante pero me gusta como que aclarar por esta casa bien la conjunción de marte y venus está ocurriendo desde el 4 de febrero hasta el 26 de marzo perfeccionándose el 16 de febrero porque yo utilizo esos esos lapsos de tiempo tan amplios porque en lo personal en mi práctica yo me he dado cuenta que los tránsitos igual que en las cartas natales los los aspectos es decir cuadratura sextil trígono y conjunción que se sientan en la conjunción en un aspecto en fin el punto es que tengan tres grados de separación ya se sienten diferentes astrólogos utilizamos diferentes grados de relevancia hay algunos que dicen que son cinco o menos hay otros que dicen que son diez o menos yo no personal me he dado cuenta que es tres o menos entonces desde que ellos ya están como que a tres grados de distancia de tener un aspecto siento que ya se van sintiendo y por eso el rango de tiempo es tan grande aquí desde que tenían tres grados de separación se juntan perfecto en cero grados y luego se separan de nuevo tres grados todo este lapso de tiempo del 4 de febrero al 26 de marzo perfeccionándose el 16 de febrero por ende la semana del 13 al 19 es cuando más se va a sentir esa conjunción qué pasa con venus y marte en conjunción bien desde que ellos ya están en el mismo signo ahí hay algunos astrólogos que consideramos que los planetas estén en el mismo signo como una conjunción por signo entonces ya se puede percibir una cierta sensación de conjunción a pesar de que no estén a tres grados de distancia sin embargo a los tres grados que yo siento que en verdad es una diferencia ahora ellos están haciendo una conjunción en capricornio qué pasa aquí capricornio es un signo muy estable capricornio es un signo muy miedoso también muy miedos en qué término en términos de que si a él lo sacan de su zona de confort y lo llevan a algo que él desconoce o algo que no es seguro al 100% que él no puede saber si está seguro al 100% capricornio es miedoso y se puede salir huyendo puede cerrarse entonces venus y marte aquí básicamente lo que quieren hacer es como que venus quiere estabilidad quiere estructura quiere sentirse segura es decir todos tus deseos y tus valores monetarios o intangibles tangibles o no tangibles básicamente necesitan seguridad y marte está trabajando marte es acción marte está trabajando y tratando de moverse y de crear esa estabilidad para venus en donde sea que esté capricornio en tu carta natal puede ser en cualquier casa no sabemos en qué casa está ocurriendo esto por esto es que es tan importante mencionar lo de las casas precisamente porque hay personas que se le manifiesta esta conjunción de una manera diferente en su vida en este momento en el tránsito porque no es lo mismo que se esté transitando por mi casa del hogar y yo esté buscando que mi familia tenga como que una estabilidad emocional y que mi hogar tenga una estabilidad emocional o que mi casa de repente con términos en términos de renta etcétera que yo me tengo que mudar que todo lo demás o sea todo eso me está sacando eso está ocurriendo en mi casa 4 pero si esta conjunción está sucediendo en tu casa de las metas de casa 10 por ejemplo eso va a estar ocurriendo en tu profesión tu vocación lo que tú estás queriendo hacer con tu vida tu vida pública cómo te estás dejando cómo estás quedando tú allá fuera en el mundo entonces por eso se presenta una manera tan distinta y es tan importante recalcar que todo va a depender de dónde está capricornio y acuario porque se van a mover juntos para acuario en tu carta natal en donde vas a estar buscando por ahora que está en capricornio la estabilidad y marte va a querer crear la estabilidad para venus y van a querer trabajar en pro de eso puede que estés un poquito a la defensiva si te tocan tu estabilidad si te tocan la estructura en esa casa capricornio en tu carta puede que marte reaccione un poco agresivo y a la defensiva a tratar de defender a venus a tu venus los deseos y los valores tangibles o intangibles una vez ellos se muevan acuario aquí aquí va a haber como que eso que estuviste trabajando en capricornio ahora va a estar moviéndose a la siguiente casa y desde esa casa vas a estar creando nuevamente cosas para apoyar la casa anterior dónde está acuario dónde está capricornio y no sólo va a estar buscando como que esa narrativa de seguir construyendo lo que venus quiere sino que ahora venus va a estar como que tratando de ver las cosas de una manera quizá fuera de la norma para crear nuevos límites es decir me voy a salir de mi zona de confort sin salirme de mi zona de confort o sea es como que voy a meter el pie en el agua como para ver esto que quiero probar nuevo si me gusto no me gusta si me siento seguro no me siento seguro si me parece no me parece y marte va a estar ahí como que si tírate al agua dale vamos a probar vamos a hacer esto entonces dónde está acuario esta conjunción en términos generales está trayendo también porque venus es el signo de las relaciones puede estar trayendo también desde diciembre que estuvo venus retrogrado muchos cambios en términos de pareja hay pareja que probablemente terminaron fuertemente o sea esto esto fue un tema bastante fuerte durante el venus retrogrado parejas que estaban en colapso total y una vez venus empezó directo y martes se metió en capricornio la pareja acabó por completo esto puede ser un tema recurrente de on y off puede que estén lleva y trae lleva y trae lleva y trae volvemos no volvemos volvemos no volvemos más o menos hasta el 26 de marzo se va a estar sintiendo todo marzo entonces es como que hay que hay que tener mucho cuidado porque marte en términos de relaciones con venus puede ser muy intenso pero también corta y elimina y quita cosas porque es rajante y tajante entonces las cosas que venus quiere donde venus le tocan la comodidad y le hacen sentir incómoda marte puede decir bueno pues hasta aquí pues ya no tenemos por qué exponernos a esto entonces hay que tener un poquito de cuidado de no andar jugando al gato y al ratón con la pareja así como marte y venus van a estar jugando al gato y al ratón porque como que se separan y luego vuelven y se separan y luego vuelven en términos de grados de separación durante todo este tránsito aparte de eso si estás soltero y no estás con parejas si empiezas una relación durante este tránsito de esta conjunción es altamente probable que esa pareja no vaya a ser una pareja a largo plazo porque porque marte es un poco volátil impulsivo y lanzado y las pasiones están exacerbadas completamente estamos hablando de dos planetas que representan literalmente la masculinidad y la feminidad entonces es como que todo está exponenciado en términos de la energía masculina y femenina y puede que sea como que un cabum y una explosión de me vuelco en esta nueva persona que encontré y me quiero entregar con todo y marte le está metiendo fuego y pasión a la cosa y en el momento que esos manes se empiezan a separar después del 26 de marzo de repente tú dices que chuleta ya no me emociona tanto como yo pensaba él está haciendo los mismos movimientos que yo con la mano entonces mucho cuidado con relaciones que empiezan durante este tránsito cualquier otra pregunta si te sabes tu ascendente y me lo quieres dejar en los comentarios con mucho gusto te digo dónde está pasando en qué casa está pasando toda esta situación capricornio y acuado así que déjenmelo en los comentarios no olviden no olviden apretar ese botón de suscribir y seguirme en redes sociales para que vean también otros astrodatitos y otras cosas que voy subiendo también otra información con respecto a cursos oráculo de la luna tarot que también subo a mis redes y pues estoy a un mensaje de distancia para ayudarles con cualquier cosa